Ah, entonces, bueno, esta canción está dedicada a todas las rubias presentes, vaya que sí, es mucho, él sabe muy bien que lo mejor que hay en la vida es la mujer, triguiente, anda más, escucha, anda más. Ayer como en el presente, la trigueña en el amor, es tierna como la flor, y como el licor ardiente, cuando la pasión se siente, de su corazón se inflama, con el delirio que ama, de su príncipe se adueña, porque la mujer es trigueña, es pura canela y nada. ¡Ay, memito! ¡Ay, memito! ¡Qué locura tienes tú! Mira, es que tú no te has dado cuenta, mire esa luz, de qué color es el sol, de qué color es el día, de qué color es la noche. Esculta como la canción, si yo fuera negro, mi compañero. Si el mundo fuera negro, cheo. Una rubia es un tesoro, una rubia es lo más bello, porque luce en su cabello una cascada de oro. Yo por una rubia lloro, porque es el tipo buscado, pero nunca me ha gustado, una trigueña infeliz, porque tiene la nariz, igual que un manito ostado. ¿A ti mismo la tienes? ¡Claro que sí! ¿No te puedes comparar? ¡A ver, el agua es llenar que huele a ropa! ¡Ah! ¡Pintura! ¡Pintura! ¡Ya viste! ¡Legítima! La trigueña es muy bonita, y si tú en buscarte empeña, por cada veinte trigueñas, allá es una rubiecita, cuando sale de visita, si al cine acude es un rato, en la playa, en el teatro, tan solo trigueña ves, porque la trigueña es, la que está en el apanado. ¡Todo el tiempo! ¡Qué le parece! ¡Tanta que tú lo quieres! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Dice Memo! ¡Señor Memo! ¡Yo creo que sí! ¡Nada de señorita! ¡Señor Memo! ¡Nada de señorita! ¡Gracias, señor! Quiero decirte algo, tú, que estás defendiendo tanto a la mujer trigueña, porque es una cosa seria, Memo, defendiendo a la mujer trigueña. Pero fíjate tú, Memo tiene una hija, que es trigueña, pero se pinta de rubio. ¿Qué te parece? Tiene valor de verdad. Tiene los ojos verdes. Verde, yo te aviso. Verde, rayado así como tú. ¡Hombre, pero! Son potizos los ojos. Esa es la última. ¡Ojo potizos! La rubia por su elegancia es difícil de encontrar porque lo que no es vulgar nunca se halla en abundancia. Yo que sé de la importancia de la rubia la deseo y muy rara vez la veo aunque en un camino largo la trigueña sin embargo la venden por menudeo. ¡Aquí mismo es el gaso! ¡Un abrazo a la mujer lo ve ahí! ¡Llévenme! 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 Miss Universo ha tenido Venezuela No me diga cuál es la mujer más bella que ha tenido Venezuela O que ha tenido en este caso Miss Universo La Sayalea La Sayalea Y la mujer mía Está buena Viste Oye La treña ya no delira Y el centro ya no se empeña Porque cada veinte trigueñas Allás una rubiecita Cuando sale de visita Si al cine acudes un rato En la playa, en el teatro Te repito, tan solo trigueña ve Porque la trigueña es La cresta y la parada ¡Qué va! ¡Nunca me mico! No le estamos haciendo nada Lo tenemos loco, pues Tanto Tanto que lo tenemos loco Que se está confundiendo todo Está confundiendo ¡Nunca me mico! ¡Nunca me mico! ¡Nunca me mico! Tanto que no hay nada más bello en este mundo Que la mujer rubia Es un tesoro Es un tesoro Es la rubia para mí La que bota la pelota Porque habiendo arroz con pollo No hay quien coma caraota Siempre en la rubia se nota Un tipo lindo, elegante Y una trigueña con guante ¿Qué pasa? Que risa me da mi hermano Parece una cocinera Que se le quemó la mano Así mismo No te vayas No te vayas No te vayas Ya va Guantanamera